Música 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 Esa es la punta de Vero, que sentencia por ahora la victoria de Colombia sobre Paraguay, por 3 a 0. ¡Dame qué! ¡Dame qué! ¡Hacemos un colomado! ¡Dame! ¡Tanquilo! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Manos! ¡Lo Rock! ¡Víctor! 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 ¡Gol! 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 Tres minutos, trece segundos de esta tercera parte ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gracias!